Hace apenas 10 días Kiko Rivera anunciaba un reto que según sus palabras significaba mucho para él y es que el hijo de Isabel Pantoja siempre ha mostrado su pasión por la música y para amenizar el confinamiento decidió estar en directo con sus seguidores en la red social Twitch con una sesión de música que duraría 24 horas, todo un día entero pinchando temazos sin parar. Además el reto era un evento benéfico y todo lo que generara se destinaría a la organización Yo Me Corono que tiene como fin acabar con la pandemia de coronavirus. El DJ comenzó con muchas ganas y con temas de los más escuchados en la actualidad como Tusa, la canción de la reggaetonera Karol G y es que el productor musical tenía preparado todo tipo de música para la velada. Tras congregar en las primeras 7 horas a más de 26.000 personas, el primer infortunio llegó cuando colapsó el sistema electrónico que soportaba toda la mesa de mezclas, pero pronto pudo reanudar el reto. Se ha saturado esto y estamos reiniciando. Aunque tras superar las 16 horas Kiko Rivera tuvo que decir adiós a la iniciativa por sus problemas de salud con la gota, tal y como comentaba el propio DJ a sus seguidores. Mi salud no me permite más, gracias a todos, pero la salud es lo primero. Comentaba un Kiko Rivera que lamentaba no haber podido continuar y finalizar el reto, aunque sabiendo que lo había dado todo.